Mossos, de escuadra de la División de Investigación Criminal y la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal conocida como Ban de Fuillán. Ha significado una de las mayores desarticulaciones de organizaciones criminales chinas asentadas en España que se dedican a la producción de marihuana y al envío de esta droga a nivel internacional. Dirigida desde Cataluña y con presencia en Asturias, el operativo se ha asaldado con 65 detenidos. 29 de los cuales han ingresado en prisión, se han desmantelado 13 naves industriales, se han localizado, incautado 40.000 plantas de marihuana en diferentes estados de crecimiento, se han localizado 190.000 euros. La investigación se inició cuando localizaron una serie de envíos vía paquetería que salían del Estado español y que iban dirigidos a distintos sitios de Europa. Se realizó un análisis con el apoyo de Europol en el que pudimos determinar cómo estaba asentado en territorio nacional una facción de Fugian que se dedicaba primordialmente a suministrar de sustancia estupefaciente al resto del territorio de la Unión Europea. La policía sospecha que el grupo ha realizado más de 700 envíos de paquetería con marihuana a diferentes puntos de Europa, como Francia, Portugal, Holanda, Alemania, Rumanía y el Reino Unido.